Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy vamos a ver la nueva Duke 390 del año 2017 El día de hoy vamos a ver la nueva Duke 390 del año 2017 El día de hoy vamos a ver la nueva Duke 390 del año 2017 El día de hoy vamos a ver la nueva Duke 390 del año 2017 Como es bastante especial, es muy diferente al anterior, el anterior era como que más clásico Muy parecido a la 690 y en este caso ya se parece a la 1290 No solamente por estas figuras sino que también por el foco Y más o menos todo el aspecto es muy muy parecido De hecho ellos dicen que se parece a la 1290 o la 1290 se parece a esta ¿Por qué? Porque se ve muy muy bonita Esto que ustedes ven aquí señores, su foco dividido en dos como de tipo insecto Es lo más emblemático de esta moto Obviamente tenemos tecnología LED muy muy buena Tenemos las bajas y tenemos las altas Esta sección también prende y se ve muy muy bien en la noche Es un motor muy especial, ¿por qué? Porque es un DOHC O sea doble árbol de levas a la cabeza Inyección Bosch de última generación Así como clutch, antirrebote, 6 velocidades Estamos viendo un motor que es muy compacto pero a la vez es muy poderoso En realidad no es 390, es 373.2 centímetros cúbicos Le pusieron 390 más como para el nombre Porque la realidad es que no es esa cilindrada Pero aún así está muy cerca y es muy muy poderosa Porque tiene 44 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto Y 37 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto Es un motor muy muy poderoso También vemos su escape como ahora sale de lado Antes venía por acá abajo Ahora el rediseño lo hace salir de lado Se ve muy bien Y en dado caso de que tengas un slip-on digamos de alta gama Ya lo puedes montar más fácil en este tipo de monturas Vamos a escuchar esta belleza Tiene un sistema muy especial que es Ride by Wire Básicamente el acelerador no está directamente conectado al acelerador Sino que hay una computadora de por medio que regula todo Para siempre tener la máxima eficiencia, la mezcla perfecta Y pues vamos a ver como se escucha Y a ver si ustedes le encuentran algún cambio con la anterior ¿Qué les parece? Definitivamente suena diferente Me comentaba el dueño que esta tiene mil revoluciones más que la versión anterior Pero pues a mí me gusta el sonido Suena bastante bien Quiero que vean su diseño No solamente es un cuadro como tipo trellis Sino que al mismo tiempo es un cuadro que es muy ligero Vean esto también es una novedad respecto a la anterior Esto que ven aquí es el cuadro En la otra no se veía Esto se ve genial Y recuerden el eslogan de KTM es Ready to Race ¿Por qué? Porque sus motos son muy ligeras, muy poderosas Literalmente Ready to Race En cuanto a la suspensión tenemos una suspensión muy especial Que solamente vemos en las KTM ¿Por qué? Porque a pesar de que son baja cilindrada Tienen suspensiones invertidas de 43 milímetros Escuchen bien este dato, 43 milímetros ¿Por qué es tan especial esto? ¿Por qué? Porque normalmente las motos 600 o 1000 tienen de 43 milímetros Antes de eso son mucho más delgadas, mucho más pequeñas O sea, esto nos garantiza que son suspensiónes muy especiales Son de la marca WP O sea, White Power Que es una marca muy muy buena Sin embargo, podríamos decir que no son tan de alta gama ¿Por qué? Porque no son regulables en ningún aspecto Pero funcionan muy muy bien Quiero que vean sus llantas, son muy especiales Son rines de aluminio No solamente se ven muy bien en naranja Sino que son de la medida 110, 70, 17 Es una medida muy buena ¿Por qué? Porque todas las medidas o el 90% de los productos Racing Me refiero a llantas Sleek O llantas para carreras Son en medida 17 Entonces, si tú quieres de repente meterle slicks a esta moto Puedes hacerlo Pero de agencia viene con unas llantas Metzeler Recuerden, Metzeler es como el patrocinador oficial de KTM en algunas carreras Y tenemos las Sportec M5 Que es una como gama media Antes mínimamente existía la M3 Se dejó de fabricar Ahora solamente existe la M5 como mínimo Pero es una llanta muy buena Ya que tiene varios compuestos Sin embargo, sí la podríamos catalogar como de gama baja de Metzeler ¿Por qué? Porque arriba de esta gama de Metzeler Hay como cuatro más A pesar de que es la mínima Es muy buena ¿Por qué? Porque ya es de buena marca Quiero que vean esto Esto es algo muy especial ¿Por qué? Porque es un disco enorme de 320 milímetros Para los que no tienen una referencia Normalmente las 600 traen 310 Esta ya trae 320 Las 1000 traen 320 Esta trae 320 O sea, dándense cuenta de la diferencia de disco Es un disco muy grande ¿Por qué es más grande? Básicamente para tener una mejor frenada También tenemos caliper de anclaje radial Así como un super caliper de cuatro pistones Normalmente en todas las marcas vemos caliper de dos pistones Por lo menos en baja cilindrada En este caso vemos un caliper de cuatro pistones Es un caliper muy muy especial Así como todos los latiguillos Tanto del freno trasero Tanto como del delantero Vienen acerados Entonces es algo muy muy especial Y algo como novedad que agregaron en esta moto Es el ABS Tiene dos modos No solamente es desactivable Para las carreras Recuerden es importante desactivarlo Tiene modo normal de carretera ABS en las dos llantas Y el modo super motar Que solamente es en la delantera ¿Para qué? Para poder cruzar la moto Como los de super motar Es algo muy muy genial Que le agregaron a estas Duke 390 En la parte posterior También tenemos la misma marca de llantas Pero en 150, 60, 17 Es una muy buena medida Bueno amigos Recuerden que estas llantas No son las mejores del mercado Pero si se le puede dar De hecho La competencia que se hace Con las RC 390 Se hace con estas llantas Me gusta porque tiene unos dibujitos Aquí de inclinación Donde tiene nivel 2 Nada de inclinación Nivel 3 Ya es un poco 4 Y 5 Ya tiene aquí un pequeño muñequito Que ya va realmente rápido Entonces pues ya nos quedamos A un milímetro Pero bueno Dado que no es mi moto Pues no le queremos dar este fuego Al 100% Pero bueno Ahorita vamos a darle al review A ver que tal amigos Y tenemos un disco De 230 milímetros Con ABS Tiene una bomba de freno Vibre De la marca Vibre Al igual que los delanteros Así como un basculante Muy especial Porque es de aluminio Tú ves la forma Más detalladamente Es un basculante Que no vas a ver En ninguna otra motocicleta No solamente la forma La hace muy rígida Sino que el diseño La hace muy muy ligera También tenemos una suspensión Trasera WP Monoamortiguador Regulable en más de 7 posiciones Quiero que vean Literalmente su trasero Es simplemente hermoso Vamos a ver como prende LED Obviamente También direccionales de LED Que se ven muy muy bien Aunque como en toda moto De alta gama O por lo menos Es como que la tendencia Es muy rara una moto Que tiene intermitentes Por lo general Me parece que en Europa Se exige que tenga intermitentes Pero en este caso no En este caso solamente Tenemos direccionales Algo que mejoraron Respecto a la versión anterior Es el asiento No solamente el diseño Que ahora se ve genial Dice KTM Dice Duke Tiene varias secciones Con unas formas muy especiales Y un material también muy especial Cambiaron el relleno del asiento ¿Por qué? Porque ahora es más cómodo Ahora lo puedes manejar Durante más horas A diferencia de las versiones anteriores Me refiero a la Duke anterior Y a la RC390 Quiero que vean Estas formas Son muy muy especiales Respecto a la versión anterior Era un tanque de metal Escondido Bajo tapas de plástico Ahora no Ahora es totalmente de metal Y con estos agregados Que le dan el aspecto Muy parecido a la 1290 Quiero que vean estos Hangwards Estos no vienen de fábrica Pero se ven muy bien Quiero que vean su tablero Es muy especial Ready to race No solamente tenemos Las revoluciones Indicador de marcha Kilómetros por hora Odómetro La gasolina La temperatura Aquí tenemos otras notificaciones Aquí la hora Esta es una notificación Que nos dice Que el caballete lateral Está abajo Así como El odómetro Batería Voltaje Ahora la autonomía De cuánto nos puede todavía dar Y la batería del teléfono ¿Por qué? Porque este tablero Se sincroniza con tu teléfono Vía Bluetooth De tal forma Que nosotros podemos Controlar Varias cosas Como por ejemplo La música de nuestro celular Incluso contestar llamadas También tenemos varias opciones Por ejemplo El KTM My Drive Que es la conexión con el celular Tenemos información general De viaje 1 Viaje 2 Al aviso Que sería como por ejemplo Cuando no tenemos gasolina En cuanto a la motocicleta Tenemos aquí El ABS Lo podemos desactivar desde aquí En modo Road Funcionan ambas llantas Y en modo Supermotard Solamente funciona el ABS En la delantera Para que podamos bloquear La trasera Sin bloquear el delantero Como en el Supermotard Tenemos unas opciones De favoritos Para que es lo que van a ser Nuestras funciones del tablero Y tenemos preferencias Donde podemos cambiar Las unidades El idioma La luz de día El servicio Funcionamiento adicional Y regulaciones Y alrededor También tenemos Algunos indicadores Como neutral ABS Falla de motor En caso de Y tenemos el de Falta de presión de aceite Nos comentaba el dueño Que tiene dos luces Exacto Ese sería luz de día Si nosotros le ponemos La mano en el sensor Baja la intensidad Y si baja demasiado Se pone en modo nocturno Que se pone el tablero negro Tenemos las palancas Que son regulables En el manillar izquierdo Tenemos un manillar Muy especial Porque con este Podemos navegar En la pantalla Así como las direccionales El claxon Y estas son las luces altas Básicamente Gatillo hacia abajo Y si las queremos Dejar encendidas Solamente Lo dejamos Hacia adelante Y en el manillar De hecho Tenemos corta corriente Así como la marcha Nos comentaba el dueño ¿Por qué? Porque no pesa Absolutamente nada Pesa 153 kilos Pero ya a la hora De moverla Realmente es una moto Muy muy ligera Respecto a sus competidoras Me refiero a Dominar 400 MT-03 BMW G310 Esta es la más ligera Entonces si tú quieres Adquirir esta motocicleta Hoy en día La puedes conseguir Por 105 mil pesos Y pues bueno Pues vamos con el review amigos Bueno amigos Vamos a calentar un poco Primero las llantas No es una moto Que te limita A ir recto Como el otro día Veíamos en otras motocicletas Como la BMW G310 Y la Dominar No es la máxima Comodidad del mundo La posición de los posapies Está un poco atrasada Como toda KTM Y de los brazos Es súper relajada Entonces si nosotros Queremos darle fuego Sin tener que mover Nuestro cuerpo Podemos darle claro Pero gracias a KTM Y la ideología De Ready to Race Podemos empezar A ponernos más intensos Una posición más sport Que empezar a hacer Una conducción muy agresiva Y sin problemas Podemos ir muy cómodos Y muy rápidos Entonces Si lo que vas a hacer Es usarla en la ciudad Es una moto muy cómoda La siento un poquito Más lenta Que las RC390 Me refiero a la entrega De potencia Pero no mucho Yo creo que un 10% Sin embargo La marca nos dice Que es el mismo motor Y la misma entrega De todo Pero si Yo siento que la RC390 Es un poquito más Más agresiva En cuanto a Entre la entrega De potencia Hasta cierto punto Es un poco suave Obviamente La estoy comparando Con la otra Que es su copia O más bien Su versión Racing Ahorita tenemos El modo ROAT Que básicamente Es el modo de ABS Entonces vamos a intentar Bloquear la llanta Aquí Y entre el ABS De una manera Un poco brusca O sea Ya casi llegando Al límite Pero si entra No sé si lo vieron Vamos a ver otra vez Aquí Ajá En el momento En el que ya se va A bloquear la llanta Entre el ABS Entonces Eso es bueno Ya que es un ABS Que no es intrusivo Entonces Está muy bien calculado Funciona ya que Vamos a llegar al límite No es intrusivo Como el de la Dominar Que nada más Le das tantito Y ya entra Este Este si tarda en entrar Sí Pero llevándola Al límite Entonces Es un ABS Muy bueno De hecho Aquí también El ABS Funciona atrás Nosotros queremos bloquear La parte de atrás No sé si escucharon Como hizo Y ya Entró el ABS Entonces Es un ABS De doble vía Nosotros vamos a cambiar Aquí el ABS Tenemos que entrar A set Motocicleta Y ponerle En supermotard Ahí Supermotard Ahora Lo que nos dice La marca Es que el delantero Ay wey De hecho Creo que Si se desactivó Acabo de cambiar A modo supermotard Pero no sé Es extraño Porque Me permite hacer Un stop O sea Levantar la llanta trasera Pero al mismo tiempo Se bloquea la llanta trasera Entonces No sé qué pasa No sé si no sirva El ABS Aunque No funciona realmente Como yo pensaba O sea No lo desactiva totalmente Sino que Entra de alguna forma Que es más suave A qué me refiero Con esto A que Si yo le doy Freno Si funciona el ABS Pero de una forma Que te empieza a avisar Que empieza a patinar Entonces de alguna manera Patina la llanta trasera Pero si te va avisando Ok Entonces si nosotros Lo desactivamos Nos dice Cuidado El ABS Está desactivado Entonces Si funciona Entonces De diferente manera El modo supermotard Si bloquea la llanta trasera Pero la permite patinar Pero si Definitivamente La entrega de los frenos Es mucho más directa Si se desactiva Totalmente el freno O más bien Las ayudas del ABS Si ya se siente Menos esponjoso El freno Más directo Y funciona muy muy bien Entonces el ABS Supermotard Solamente te permite Llevarla Más al límite Pero De alguna manera Segura Un poquito más controlable Es una moto Muy muy rápida De hecho Se dice que puede llegar A 160 A 170 kilómetros Por hora Incluso hasta 180 kilómetros Por hora Entonces es una moto Que podemos usar En la calle Cómodamente Y que al mismo tiempo Es poderosa Es agresiva Aunque No sé si alcanza De escuchar el ventilador Eso quiere decir Que en la carretera Va a funcionar bien Pero ya en la ciudad Puede que la mayor parte Del tiempo Este prendido El ventilador Y eso a veces No está tan cool A pesar de que Este aprendido El ventilador No es un ventilador Que sea ruidoso Para nada No es un ventilador Que funciona muy bien Miren amigos Una super motor Rodilla al piso Bueno amigos Con esta moto También Se le puede dar Rodilla al piso Y bueno Lo que más me gustó Es que es muy muy ágil Es muy fácil de manejar O sea Si tú vienes De una moto pequeña Pasarte a esta No te va a costar nada Porque incluso Esta podría llegar a ser Muy parecido el manejo Pero tienes la ventaja De la potencia Buenos frenos Relativamente buenas llantas Es una moto Que obviamente Sube de calidad Tiene muy buen ángulo de giro Incluso un poquito más Que la RC390 Me refiero a la deportiva Esta es la Naked Esta como Naked Si tiene más Y lo que me gustó Es que es regulable El de atrás Me refiero a la suspensión trasera Aquí tú le puedes regular La precarga No puedes regular Otro parámetro Pero está muy bien Porque si tú Sueles llevar pasajero Pues ya le regulas aquí No me gustó Que no fuera regulable esta Me hubiera encantado Que fuera regulable También algo que me gustó mucho Es el modo supermotar ¿Por qué? Porque podemos patinar Las llantas Podemos llevarla más al límite Más fácil Entonces eso está muy muy bien También corrigieron Un error que tenía La Duke 200 Que eran las agarraderas Que tenían aquí ¿Por qué? Porque ahora Ya nada más Son unas de aquí abajo Que te puedes agarrar Esta y esta Antes El problema con la Duke 200 Era que te sentabas Pero te sentabas Sobre las agarraderas Entonces no servían de nada Me decía el dueño Que la India Tiene unas agarraderas Que salen de por acá Pero esta no las tiene Pero esta podría Podría ser una opción No tan cómoda Para el pasajero En cuanto a las agarraderas Pero sí En cuanto al asiento El asiento Parece que es cómodo Y un detalle Que también podría Igual no ser tan funcional Es esta cosa El porta placas Ya que si ustedes Lo ven desde arriba No cubre totalmente La llanta Entonces en caso de lluvia Podría ser que sí Sea un diseño funcional O podría ser que no He visto que en las Suzuki Se usan unos guardabarros Así para que no salga nada Literalmente Pero en este caso Al ser delgado Solamente sería para Cuando se acumula La llanta al centro Y la avienta Entonces Igual podría mojarte Cuando vayas en lluvia Quizá Pero en cuanto a la parte de acá Para cubrir muy bien La suspensión Eso lo arreglaron muy bien Estamos aquí con Denver Él nos prestó la moto Muchas gracias bro Es una hermosura de motocicleta Pero cuéntanos más de ella Tú que eres el dueño ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Y qué es lo que no te gusta de ella? Lo que más me gusta Pues es la potencia Y la relación de potencia-peso Te ofrece por el precio Cosas de una moto de gama alta ¿No? La pantalla El acelerador electrónico El flecha antirebote Correcto El ABS Entonces Digo Si es una moto cara Pero vale Vale la pena Vale cada peso ¿Cuánto vale más o menos un servicio? Tú que ya le has hecho varios El servicio en la agencia Vale Mil ochocientos cincuenta pesos Igual es un servicio caro Este Creo que van incrementando Según Según El número de kilómetros Pero La ventaja es que también Son más espaciados Que otras motos Son cada siete mil quinientos kilómetros Ah ok ¿Y qué opinas del servicio De las pocas agencias Que hay aquí en México? En general está bien Digo Hay algunos líos ahí Como que en la actitud De ciertas personas Que creen que Si no compraste la moto En su agencia Pues no la puedes llevar ahí Aunque sea un Disfrindador autorizado Pero pues en general Hacen las cosas bien Lo más importante ¿La recomiendas? Sí Claro que sí Ok Muy bien amigos Definitivamente es una moto Que me ha gustado mucho No solamente la estética Sino la potencia Como toda la tecnología Que tiene es Muy muy buena Vale la pena Los materiales también Son muy buenos Y bueno Quiero agradecer aquí Alcatoromo de Iztapalapa Que nos prestó las instalaciones Para poder hacer Este review Y si ustedes quieren venir Les voy a dejar el link En la descripción De la ubicación Para que ustedes vengan Aquí se den unas vueltas Está súper bien Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye Look at those wild trees Dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!